Este es el capítulo 15, es un capítulo extremadamente corto, muy importante para tu evaluación. Obviamente nunca te olvides de estudiarlo bien, estudiar los términos, los key terms son pocos, pero son concisos. Esto tiene nada más 10 preguntas, por lo tanto es muy fácil de estudiar. Vamos con la pregunta número 1. La característica económica que se refiere a la preferencia por una ubicación determinada debido a diversos factores como el clima, las perspectivas del empleo, las escuelas públicas, etc. se llama localización o situs. La respuesta es la D. Número 2. ¿Qué característica no describe el mercado de bienes raíces? El mercado responde de forma rápida a los cambios en la oferta y la demanda. La B. Eso no lo describe. Es todo lo contrario. La número 3. ¿Qué declaración es falsa con respecto a la relación entre precio y demanda? El aumento del precio provoca un aumento de la demanda. La D. Número 4. Unos 280 apartamentos están alquilados en un edificio de 350 unidades. ¿Cuál es la tasa de ocupación del edificio? Esta es muy sencilla. Se agarra 350 apartamentos. Si 350 apartamentos es el 100%, 280 apartamentos, ¿cuántos serían? Es lo que llaman una regla de 3. Eso por lo tanto es el 80%. La respuesta es la C. Número 5. ¿Qué declaración no está asociada con el concepto económico de demanda? La disponibilidad de materiales de construcción influencia a la demanda. Esa no está asociada. La D. Número 6. ¿Cuándo el equilibrio del mercado de bienes raíces se ve alterado por un exceso de oferta? Existe un mercado favorable al comprador o la C. Número 7. ¿Una persona o un grupo de personas que ocupan un espacio separado de vivienda se define técnicamente como? La respuesta es la B. Una unidad familiar. Número 8. La singularidad de los bienes raíces también se llama no homogeneidad del terreno. La B. La número 9. La durabilidad del terreno. Se refiere a la indestructibilidad. La C. Y la última, la 10. Los factores que afectan del lado de la oferta del mercado inmobiliario no incluye la disponibilidad de crédito hipotecario. Aquí tienen entonces toda la información. Si usted requiere de más entrenamiento y más coaching, recuerden preguntar en el instituto para ser parte de nuestra membresía de Familia 3. Sigan estudiando y aprendense esto de memoria.